Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Carlos Saint Junior porque Carlos Saint Junior justifica su podio sobre Sergio Checo Pérez y bueno, como él dice aquí, las normas son las normas bueno, como sabemos el piloto madrileño suma una tercera plaza en Arabia Saudí y genera la polémica del gran premio con Checo Pérez y con la línea del auto de seguridad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Saint Junior obtuvo su segunda presencia en el podio de la temporada 2022 con Scudri Ferrari el Oriundo Madrid perdió la tercera posición en la salida con Max Verstappen pero la estrategia del safety car lo hizo regresar a la posición privilegiada de podio en detrimento de Sergio Checo Pérez eso sí, con una discusión incluida con dirección de carrera Ferrari no pudo celebrar una nueva victoria en el circuito de Jeddah pero sí un doble podio que sabe a poco puesto que Red Bull Racing se adjudicó al triunfo final como sabemos en neandés Verstappen superó a Carlos Saint Junior en la salida y posteriormente adelantó en las vueltas en las últimas vueltas del reciente gran premio de Arabia Saudí el Monegasco Charles Leclerc finalmente el español Oriundo Madrid se tuvo que conformar con un mero espectáculo de la lucha por el triunfo mientras que mantuvo a un desafortunado Checo Pérez en cuarto lugar se puede concluir que Sainz subió al tercer cajón del podio gracias a la mala fortuna del piloto mexicano con la salida de la autoseguridad Pérez que lideraba el gran premio picó el anzuelo de Ferrari y paró y fue uno de los primeros en parar en el mismo giro Nicolás Latifi se accidentó en la curva en la curva número 27 provocando un cambio de liderato al igual que ocurrió en Abu Dhabi bueno, Sainz aprovechó el safety car para realizar su parada y salió de la calle de Pitts en paralelo con Checo Pérez el monoplaza F1-75 sobrepasó por escasos metros la línea de autoseguridad en la primera plaza por lo que la tercera por el que el tercer puesto le correspondía al de Scudri a Ferrari sin embargo el RB18 se colocó delante en contra de la norma no obstante y con la carrera relanzada el mexicano recibió una instrucción desde el muro del equipo Red Bull Racing para que le ceda a su competidor el tercer lugar desde aquel entonces el final de de la prueba fue fácil para Carlos conservando una tercera plaza que sabe mejor que el segundo puesto en Sáquiri bueno, esto fue lo que dijo lo que dijo Carlos en la ceremonia previa al podio ha sido muy ajustado con Checo ha tenido muy mala suerte con el coche de seguridad pero la norma es la norma creo que yo estaba por delante de él en la línea de safety car era mi posición a partir de ahí era aguantar ese tercer puesto los Red Bull eran muy rápidos volaban y no presionaban bueno, como sabemos el piloto de 27 años de edad se marcha muy contento de Arabia Saudí gracias a su evolución respecto a la primera competencia mundialista y bueno, esto también prometió para mí esta carrera supone un progreso de Bahrein porque he encontrado el ritmo en el coche todavía me falta encontrar unas décimas pero acabarán llegando bueno, con este resultado el español oriundo de Madrid suma su octavo podio de toda su trayectoria deportiva y mantiene la segunda plaza en la clasificación de pilotos con 33 puntos frente a los 45 de Charles Leclerc su compañero de equipo pero cuidado con con el neerlandés Max Verstappen porque el campeón mundial de 2021 ya acumula 25 triunfos 25 con el triunfo Jeddah y la próxima carrera como sabemos será Melbourne en Albert Pack y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!